Hoy les voy a enseñar a maquillar a mamá Con la pata Usted agarra la sombra y pa pa Le da una patada en la cara a mami Y me quiero subir Horacias, en serio Mami, tú pesas 20 kilos 22 Pasita Si no se puede, mami Bueno, presenta tú, pues Y toca lavarme las manos ahora Y la cara, y tú a vaina A ver ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila Bienvenidas nuevamente a mi canal de belleza Voy a hacer esta entrada súper rápida Porque tengo la luz de frente El ring light que se me está estropeando Y no quiero que Daniel se quede entumecido Porque está ahí sosteniéndolo Antes de comenzar y como siempre quiero invitarlas A que se suscriban a mi canal Ya saben, de este lado está mi carita Púlsala y también activa la campanita Para que cada vez que yo suba video Normalmente miércoles y domingo A ti te llegue una notificación En esta ocasión vamos a estar probando Tres productos, dos para ojos Y un iluminador que espero que te gusten Creando este look especial Para chicas con ojos color café Así que si quieres conocer Cuáles son mis opiniones sobre estos productos Te las presento en el siguiente video Chicas, si quieres hacer este video Un poquito más rápido El video pasado quedó larguísimo Y la verdad es que no quiero Que se me vayan a fastidiar En este video no vamos a utilizar Tantos productos como en el anterior Pero vamos a enfocarnos básicamente En los ojos Por eso ya hice mis cejas Coloqué mi base Mi rostro ya está listo Y vamos a pasar directamente a los ojos Y vamos a utilizar productos en crema Y algunos productos en polvo Y por esa razón voy a estar utilizando Prebase Es importante Es básico que utilicen prebase Siempre que vayan a utilizar sombras Les voy a dejar por algún lado Por acá probablemente O por aquí Un enlace para que vean La importancia de utilizar prebase En un video buenísimo De tips para ojos Así que voy a estarla aplicando En mis párpados Y esta la voy a estar difuminando Básicamente con el dedito Esto es muy sencillo Esta es la de Eces Y también tengo reseña De este producto También les puedo dejar Les voy a dejar el link De todas las cositas Que ya utilicé Para no hablar nuevamente De cada producto Sencillamente les dejo los enlaces Y ustedes si gustan Pueden verlo más adelante Pueden ver Ahora se se volvió loca Pueden ver con detalle La descripción de cada uno De estos productos Si lo escuchan ladrar Es porque está pasando gente Y se pone ya un poquito histérica Y en este video Quiero que probemos Que pongamos a prueba Estas dos sombras en crema Esta es de J-Cat Beauty Y esta es de la marca Bitsy Ambas en colores súper lindos Este es un azul morado O morado holográfico más bien Tiene como unos estellos Sí, es morado Es el color Electra De la marca J-Cat Beauty Estos son los Prismetal Chrome Eye Mousse Estas son sombras en crema Y por otro lado Tenemos de la marca Bitsy Esta Metallic Cream Eyeshadow Que ya yo la probé No se las he mostrado en video Son un poquito fastidiosos para abrir Tiene un color súper lindo Es como un Gold Rose O un Rose Gold Como un Rose Gold Súper bonito Más bien quemadito Pero para este look No solamente vamos a estar Utilizando sombras en crema Sino también algunas Sombras en polvo Voy a estar también Como siempre Utilizando este recurso maravilloso Mi paleta de BH Cosmetics La de los 28 colores modernos en mate Me encanta mucho Porque es bastante completa Y básicamente voy a estar tomando Algunas de estas sombras Para complementar O para hacer una estructura Un poco más sólida En este look Así que de inmediato Comenzamos Y voy a comenzar Con esta brocha De difuminación Para aplicar Esta sombra Color arena Muy clara Para empezar A marcar Mi sombra De transición Ahora voy a tomar Este naranja Con la misma brocha No la limpie Porque quiero que se mezcle Con este color Este color naranja Se complementa Súper bien Con los azules Quiero que tengan esto en cuenta Para que lo aprovechen Para cuando vayan a hacer Este u otro look Y quieran combinar Esos colores Ahora voy a tomar Con una brocha Un poquito más tupida Más cortita Mi sombra metalizada Aquí lo que estoy buscando Es que me dé Un poquito de color Y profundidad Y no tanto la textura Porque con esta brocha No voy a conseguir textura Sino solo color Chicas Estas sombras Están diseñadas Para ser aplicadas Con el dedo Para que queden Súper súper pigmentadas Como si fuese metal Nuestra piel Como un aluminio Básicamente Pero Yo no estoy aplicando Con la brocha Porque ya yo había hecho La prueba Y si funciona No da el efecto Súper súper metalizado Pero Yo aquí lo que estoy buscando Es marcar un poquito Mi cuenca Cambiando un poco La textura Como pueden ver Ya se ve Más metalizada De esta En la parte de la cuenca Y mate mate En la parte superior Por eso utilicé Este tono naranja Para darle como Una transición Y que no se viese Tan dura La marca De esta sombra Metalizada Les voy a hacer swatch De esto Fíjense La voy a tomar Con el dedo Y miren Lo súper metalizada Que es Este efecto No es el que estoy De hecho No es el que estoy buscando Para que quede En esta parte Del párpado Lo quiero así Muy sutil Porque la parte Más fuerte Y más metalizada La vamos a hacer Con este morado Que les muestro Ahorita más adelante Tomo nuevamente El color arena No el mismo Uno más clarito Que está al lado En esta paleta Para colocarlo Debajo del hueso De la ceja El cual voy a difuminar Con mucha paciencia Porque quiero que se vea Súper degradado Súper súper integrado Con el resto De los colores Y darle un poquito De proyección al hueso Sin que se vea Muy exagerado Y ya sé que en el video anterior Me vieron utilizar Este tipo de tonos Rojizos Naranjas Cobrizos Pero créanme Que no era mi intención Hacerlo exactamente así Pero he estado viendo muchísimo Este look En Instagram Y por eso compré Precisamente Este color Ya la estuve probando Un poquito Y sí Fíjense Son como un mousse La vamos a tocar Un poquito acá Para que vean La consistencia Es como una cremita No sé si ustedes Llegaron a conocer Unos mousse de Maybelline Que eran para blushes Es más o menos Una consistencia parecida Aunque aquellas Eran un poquito más Como arenositas Estas son cremosas Cremosas Y miren Qué lindo El swatch Que hace esto Súper bonito Y es holográfico Aquí se ven varios colores Yo veo acá Que está ahí Como destellos también De cierto glitter Es súper súper bonito Y mientras más Lo aplicas Más intenso Queda el color Este Lo voy a estar aplicando En el párpado móvil Y voy a estar utilizando Una brocha Quiero utilizar el dedo Pero quiero perfeccionar Algunas partes con brocha También Así que voy a comenzar Con mi dedito Y vamos a ver Qué tal nos va creando Este look Que he visto mucho En Instagram Que está muy en tendencia Esta combinación De naranja Azul Naranja morado Naranja verde Chicas y con mucha paciencia Vayan aplicando Este tipo de sombras Ya saben Con el dedo anular Que es el dedo Que menos presión Ejerce sobre nuestra piel Y también tengan cuidado De no colocar Esta sombra Por arriba De la cuenca Del ojo Porque se les podría Manchar Al abrir Y cerrar Su ojito Tengan cuidado Al momento Entonces de colocarla Y estas se van barriendo De a poquito Vayan colocando Regresando al producto Y colocando Tanto que necesiten Y con la intensidad Que quieran Y sobre todo Como ya tengo Mi maquillaje de rostro Listo Y no lo quiero estropear Voy a tomar Un pincelito Lengua de gato Y voy a estar Entonces Aplicando de manera Más Más específica Más detallada En esta partecita Del ojo Y también Marcar muy Muy bien La cuenca No quiero subir El color Como pueden ver Me estoy quedando Me estoy limitando Al párpado móvil Con esta sombra Porque si la subo Un poquito Tal vez Al cerrar Y abrir el ojo Se me pueda manchar En la parte de arriba Esto tienen que tenerlo en cuenta Las chicas Con párpado caído Si tu párpado es caído Es decir Si esta partecita Te cubre Tu almendra Digamos El párpado móvil Este tipo de maquillaje Tienes que tener Mucho cuidado Porque se te puede subir El producto Tienes que utilizar Productos Básicamente en crema No No Porque te va a manchar Es un producto Súper interesante Porque mientras Más voy colocando Sobre el párpado Más intenso Se ve Siento que se ve Más morado Más pigmentado El color Obviamente Más producto Más pigmento Sí Pero en esta ocasión Siento que es que En verdad Se potencializa Súper el producto Pero No quiero dejarlo así No quiero solamente Colocar las dos cremas Y dejar esto así Quiero reforzar un poco Con mis sombras mate Porque esto obviamente Son cremas Se pueden mover Y es importante Que le demos cierta profundidad También con un tono mate Y por eso voy a estar Utilizando el azul Traté de ubicar Un azul Lo más parecido posible Al de este Al de este producto En crema Para darle No solamente profundidad Sino también Para sellar Los bordes De este maquillaje Precisamente Evitar que se vaya a subir A otras partes Y se nos vaya a poner Parchoso También para suavizar Un poco Esa línea Entre los dos colores Y para la parte inferior Voy a estar aplicando Entonces un color cálido No quiero exagerar demasiado Porque ya es bastante Intenso Este color Así que voy a estar Tomando una brocha Planita Y voy a estar aplicando Este cafecito En la línea Del agua inferior Y voy también A tomar nuevamente El azul Para reforzar Las esquinas externas Del ojo Junto con Este color cafecito Muy sutilmente Lo voy a mezclar Quiero que se vea Súper integrado Y que no se note El inicio Y el final De cada color El café y el azul Y para este maquillaje No quiero hacer delineado Por arriba De la línea del ojo Sino que Por el contrario Voy a estar haciendo Un delineado invisible Voy a estar Aplicando este crellón Y pues Tal vez Tal vez les pueda parecer Un poco incómodo Lo que voy a hacer Pero es la forma Como se me hace A mi más fácil De hacer un delineado Invisible Yo básicamente Coloco el crellón Y lo voy pasando Por tanto Mi línea superior Como mi línea inferior Al cerrar así el ojo Sé que se ve bastante Desagradable Perdonenme Es la forma más fácil Que tengo Para aplicar el crellón Y de esta manera Ya la apliqué Debajo de la línea De las pestañas superiores Y de las inferiores También Hay chicas Que se estiran el ojo Y marcan así Lo único que están haciendo Es estirar su párpado Se están echando años encima De manera muy rápida En cambio Hay que hacerlo así Tal vez Esto tienen que hacerlo Con cierta práctica También para que No se les vaya a salir El lápiz Y no se vayan a manchar El ojo Pero fíjense La diferencia de uno Y del otro Este tipo de delineado Les advierto Hace ver el ojo más chiquito Mi ojo es bastante grande Entonces yo puedo hacerlo Tengan cuidado No se vayan a rayar el ojo Haciendo esto Y me encanta Porque si le da profundidad A la mirada Pero no estoy Entonces haciendo más pequeño El párpado móvil Con una línea negra Lo que quiero es que se vea Completamente azul El párpado móvil La almendra del ojo Me encanta Este look Si que lo quise preparar Para chicas Con ojos de color café Hace ya un tiempo Una de mis suscriptoras Me pidió un video Para esto Que cuáles eran los colores Más favorecedores Para las chicas Con ojos color café Este es un color O digamos un look Bastante exótico Yo lo sé Pero está súper súper De moda En redes sociales Y obviamente Es muy favorecedor Para aquellas chicas Con ojos café Medio Café oscuro Negros Que no existen Los ojos negros Como tal Pero los míos Son café Café más oscuro Que hay Así son los míos Casi 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 negros Este tipo de colores Son súper favorecedores Tanto el azul Como el color naranja Los colores tierra Son una mezcla Súper hermosa Y muy favorecedora Si tienen los ojos Colores café Y ahora solamente Voy a aplicar Máscara de pestañas Voy a colocar Pestañas postizas Y regreso Para que ahora Pongamos a prueba Un iluminador Para rostro Labios Y vemos el look final Y ya me voy a quitar Los cuernos estos Porque ya me está Molestando la cabeza Vamos a probar ahora Este iluminador En gotas De la marca In studio Que está muy bueno Son las Radiant drops Yo también estuve ya Jurgando un poquito Este producto Está muy muy bonito Es un color Súper súper bello Es el color Fairy dust Algo así como Polvo de hadas Súper súper bonito Y quiero estarlo Aplicando Tanto con brocha Como con el dedo Porque la verdad Es que no sé Voy a limpiarme bien El dedo Porque tengo producto Todavía Voy a colocarlo Con el dedo limpio Entonces Voy a estar tomando Un poquito del producto Fíjense Voy a tomarlo Aquí apenitas Voy a tomar Esta cantidad Porque la verdad No sé que tanto Tanto pigmenta Si lo he estado tocando Pero no lo he utilizado En el rostro Y lo voy a aplicar Entonces Acá en la zona Del pómulo Ojo Ya yo tengo polvo Tengo base Bronceador Tal vez yo me esté arriesgando Que esto sea un desastre Y voy a estarlo Difuminando con mi dedo Espero que no se me vaya A hacer una aplasta Entre productos En polvo Y ahora este En crema Ok Aquí creo que se me está Como quedando Demasiado Empastelado Puede ser Obviamente Porque utilicé Ya mis productos En polvo Voy a pasarle la brocha A ver si lo puedo Difuminar un poco Me gusta Me gusta Me gusta Como se ve el producto No se quedó Empastelado Se difumina con la brocha Entonces vamos a hacer algo Voy a colocarlo con brocha De este lado Directamente Ok Con la brocha Con la brocha Colocándolo Desde un principio Con brocha La aplicación Es mucho más Suavecita Pero también se ve Muy bonito La verdad es que Quise hacerlo de las dos formas Para que ustedes puedan Tener en cuenta Las opciones A veces nos dejamos llevar Por reglas O por cosas El maquillaje Tiene que ser divertido Esto se supone Que nos Que nos De bienestar Que nos haga sentir guapas Que sea divertido Además Que sea Un momento Con nosotras mismas Y que no nos Obligue A comprar cosas Que tal vez No sean Necesarias Por eso me han visto Estar utilizando Diferentes tipos de herramientas Para aplicar las bases En el video anterior Lo aplique con una brocha Diferente a la oval En este video Lo aplique también Con otra brocha Y voy a tratar De dejarles Un fragmentito Del video Para que vean Cual fue la que utilicé En este caso Este iluminador Funciona perfectamente Con brocha Funciona perfectamente Sin la brocha Creo que además Este aplicándolo Un poquito en la base Podría darnos Un look bastante luminoso Voy a estar buscando Un pincel Este básicamente Es para labios Voy a tomar un poquito Del producto Voy a colocar acá En mi mano Porque no quiero colocar Demasiado Y voy a estar iluminando Esta partecita Del lagrimal Y voy a estar aplicando Entonces también En el arco de cupido Lo voy a estar aplicando Aquí arribita Yo sé que ya tengo Mucha luz En el párpado Móvil Pero Ay Está hermoso Este iluminador De verdad Chicas este es El look final Ya apliqué labial Y antes de que me pregunten Porque seguro Que a más de una Le va a gustar Es el color pop En el color instigator CM03 Instigator Un color bastante Bastante Nude Pero con un subtono Durazno Naranjita Que me encantó mucho Porque creo que va perfecto Con los tonos naranjas Que estuve utilizando También En la parte superior Del ojo Y vamos entonces A conocer las impresiones finales De los tres productos Que estuve utilizando En este video Comenzando con estas dos sombras Ya saben que ambas Son sombras En crema Mousse Una metalizada Y la otra cromada Según dicen Esta de Bitsy Ya saben que me gustó Muchísimo 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 Ya les mostré el swatch Y sigue igualita Además Un color metalizado Precioso Tanto con el dedo Como con la brocha Para pues encontrar Un look diferente Según lo que queramos Según lo apliquemos A mi me gustó mucho Y me gustó mucho A aplicarlo de esta manera Porque si me dio El color Digamos El color Este bronce Debajo En la cuenca Para hacer una transición Más bonita Pero no quedó metalizado Y quería que se diera así Para darle entonces Protagonismo Al color cromado A este color Electra De J-Cat Beauty Esta sombra Prisma Metal Súper Súper Preciosa Que bueno Compré dos Compré esta Y una amarilla Que luego la estaré utilizando También para algún otro look Quería crear este look Básicamente Lo he visto mucho 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 En redes sociales Ya se los había comentado Un look ideal Además para chicas Con ojos Color café Si ustedes supieran Por qué me estoy riendo Tengo a Daniel José Sosteniendo Sosteniendo el ring light Porque la luz está Un poquito intermitente Pero entonces Vamos a darle Rapidez a este paso Porque el pobre Con los brazos Entumecido Ok Entonces sí Sí les recomendaría Estas dos sombras Estos dos productos De J-Cat Beauty Y de Bitsy Estos están súper Súper buenos Pigmentados Económicos Con unos colores Bastante bonitos Este trae una gama Súper interesante De colores Pero solamente Encontré Los colores fríos Los colores cálidos Están agotados Imagínense la potencia De este producto En colores dorados Colores bronce Están agotados En todos los lugares Que fui Pero encontré este Y uno amarillo Dorado Súper lindo Lo veremos después Entonces sí chicas Se los recomiendo Estos dos productos Están súper Súper bien Y por otro lado Tenemos entonces Estas gotas Iluminadoras De In Studio Estas Radiant Drops Que como pueden ver Funcionó súper bien Está bastante sutil El producto Lo estuve utilizando También en la parte De los ojos Para iluminar Un poquito los ojos También Sobre el arco de cupido Es un producto Bien bonito Me gustaría mezclarlo También con una base Para ver si da un look luminoso Podría esto también Verse súper bien Es el mejor Iluminador En gotas Que haya probado No lo sé Porque es el primero Que utilizo La verdad Así que voy a tener Que compararlo Con el de J-Cat Duty Que lo tengo por ahí Y también lo vamos A estar checando Más adelante Y chicas entonces Espero que les haya gustado Muchísimo este video Disculpen Este vaivén de luz Seguramente me van a ver Más estallada de luz En uno u otro momento En todo este video Gracias por quedarse De principio a fin Traté de hacerlo Un poquito más corto Y si te gustó Por favor regálame Una manito arriba Suscríbete a mi canal Gracias a todas Las chicas Que me comentan En cada uno de los videos Está muy gracioso esto Porque la luz Está poseída De verdad Gracias a ustedes Por cada comentario Que me dejan Cada sugerencia Cada petición La tomo Pero que pasa Con la cámara Que está temblando También Tenemos que arreglar Esa luz De verdad Estamos a nada De llegar a los 5000 Suscriptores Así que si es la primera vez Que llegas a este canal Y no conoces esta cara Soy Gabriela Ávila Y me encanta hacer videos De belleza De este lado Ya lo sabes Está mi carita Púlsala Suscríbete a mi canal Y gracias 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 Por todos los comentarios Preguntas Y sugerencias Nos vemos En un próximo video Bye bye ¡Gracias!